Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Eso lo dice el maestro de la cocina. Y yo, Esther Ferrer, encantada de formar parte de los tres pasos que tendrán lugar en el primer fin de semana de octubre. Y que cuando recibí la llamada para formar parte y ofrecer la parte de meditación y conciencia, fue un sí. Porque creo que mi misión aquí es llevarte a ese descubrimiento y a ese espacio aquí. En Instagram, Facebook y YouTube puedes encontrar y ver vídeos. Y si estás dispuesto a descubrir algo que haga ese clic y te mueva, te espero.